Soy Vivi Núñez, Viviana Núñez Cabral. Formo parte del colectivo Alamberse, de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer y de la colectiva de escritoras patagónicas. Voy a leer un poema que forma parte del libro Los guías del vinagre, publicado en 2019 en plataforma ebook de distribución gratuita. Este encuentro está realizado en el marco del mitin mundial de la insurgencia cultural 2021 en conmemoración de Federico García Lorca. ¿Dónde voy? Que me perdonen las flores, la mezquina alabanza a sus dones evidentes. Voy a la raíz, voy a la sombra. Que me demande la tenue luz, que trémula habrá de posarse en la hoja. Voy a la tierra, voy a la sangre. Que los cánticos celestes de los celestes seres me desconozcan. Voy al grito ahogado, voy a la voz del hambre. Que denuncie el crepúsculo entonado, mi ausencia. Voy a la vigilia, al porfiado amanecer. Voy a la espera. Que no me nombren los banquetes en susurros atildados. Voy a la risa y al llanto. Voy a tu insomnio y a tu mesa. Abril 2019 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 Abril 2019